La unidad de inteligencia financiera en cuanto a información y que no puede hacerlo. Es el freno de Santiago Nieto, nos dice que intereses protege Hertz. Cabe recordar que estuvo al frente de la Secretaría de Seguridad Pública en el gobierno de Vicente Fox. Hola amigos, bienvenidos a este su canal, a otra cara de la nación. Mi nombre es Carla Luna y hoy como siempre estoy muy feliz y muy agradecida con cada uno de ustedes por compartir este canal porque cada vez ya estamos más cerca de llegar a los 100 mil suscriptores y esto es gracias a todo el apoyo que ustedes han dado a este canal. Les recuerdo que mi meta y mi compromiso es con cada uno. ¿Por qué? Porque la información es podre y estar informados depende de cada uno de nosotros. Así que bueno, vamos a pasar directamente con la información, con la noticia de este video y es que el Universal compartió información respecto a una banda rumana que se encarga de quitar, de robar, de hurtar dinero a todos los mexicanos, no solamente a nosotros sino también a los turistas. Esto en los lugares más turísticos de nuestro país como Playa del Carmen, Cancún, Tulum, entre otros. Pero aquí lo interesante y lo importante y lo que vale la pena recalcar, amigos, es que la Fiscalía los está protegiendo. Esto lleva ya mucho tiempo y se sabe que hay ya documentos en la Fiscalía sobre esta banda, pero no han actuado respecto a ello. Vamos a ver aquí y analizar esta noticia, donde nos dice, opera en México banda rumana de robos millonarios en cajeros. Nos dice, un grupo de jóvenes de Craiova, una ciudad pequeña enclavada en una región agrícola de Rumania, aprendieron todo lo que pudieron sobre tecnología bancaria y construyeron un negocio de cajeros automáticos. Pronto operaban en Europa, Asia y ya en América, invirtieron sus ganancias en nuevas tecnologías y en mano de obra calificada, contrataron ingenieros inteligentes del sector tecnológico rumano en pleno crecimiento. Nos dice que este grupo hizo una importante inversión en México y la historia sería de éxito si no fuera porque también eran skimmers, gente que roba información de tarjetas bancarias insertando dispositivos o software ilegales en los cajeros automáticos. Nos dice que el líder no era un CEO cualquiera, un líder de alguna empresa, sino que era Florian Tudor, que es una figura del mundo de la delincuencia que es apodado el tiburón. Y cuanto más grande era su negocio, más crímenes había, entre ellos lavado de dinero, intimidación, soborno e incluso presuntamente el quitarle el último suspiro a varias personas. Vamos a ver ahora lo que tenemos en esta nota de opinión del escritor y periodista Héctor de Mauleón, perdón, donde nos redacta un poco sobre la historia de este grupo vandálico que está aquí en México, donde nos dice los mensajes se hallan en poderes fiscales rumanos, o sea, los mensajes que hay entre estas dos personas, los dos líderes de este grupo delictivo. Nos cuenta que con la información de un testigo protegido, siguen el rastro de Tudor, que es uno de los integrantes, fueron obtenidos por periodistas durante un extraordinario trabajo de investigación, que es la que acaba de publicar el Universal, y que demandó la revisión de 15.000 páginas de documentos, el rastreo de papeles y títulos de propiedad diseminados en cuatro continentes, solicitudes de información y entrevistas con docenas de fuentes. Entonces, no pocas veces la investigación puso en riesgo, obviamente, a los periodistas que fueron los que se encargaron de hacer todo el trabajo de campo. Hace una semana se relató que Tudor es el principal accionista de una compañía que instala y administra en la zona de Cancún cajeros automáticos, su nombre Intacash o Top Live Servicios. Hoy, entre estos escándalos, revelaciones de la investigación del equipo de periodistas, nos dice que la corrupción y la punidad señala que esta empresa fue registrada por uno de los socios del rumano, Adrian Tugan, condenado en Italia a dos años y medio de prisión. Pero vamos a saltarnos esta parte, nos dice aquí claramente que se hizo un contrato con el Banco Multiva, a fin de colocar cajeros en lugares en los que esta institución carecía de presencia. O sea que esta empresa relacionada con este grupo delictivo de Rumania, hicieron contratos con este banco mexicano para poner cajeros, que lo que hacen es quitarle el dinero a la gente, cuando metes tu tarjeta, te la clonan y bueno, se pueden quitar hasta... Dicen que quitan nada más los 200 dólares para que no te des cuenta, como para que no lo tomes en cuenta, pero imagínense, 200 dólares en 200 dólares llegan a ganar hasta 2 millones de dólares al mes. Entonces, aquí es lo que nos cuenta en esta parte que les subrayé. Dice, aunque la empresa operaba en completa irregularidad, tampoco hubo intervención alguna de autoridades locales. El dinero, se lee en la investigación, era retirado en diversas partes del mundo. Así, a las víctimas les costaba hacer la conexión con sus vacaciones en México, y aún más difícil vincular lo ocurrido con un cajero en particular. Para no despertar sospechas, este grupo solo retiraba 200 dólares, que era lo que les decía. Aún así, sus ganancias fueron de orden de 240 millones de pesos cada año. Tudor denunció ante la Fiscalía de Anticorrupción en el 2019 por robo a los derechos humanos y autoridades que tomaron parte de una serie de cateos afectados de sus propiedades. Miembros de la FGR, dice, Vean esta parte. Hace unas semanas, por denuncias presentadas ante la función pública, se supo que un jefe de unidad de la Fiscalía de Anticorrupción, Camilo Constantino Rivera, era hermano, nada más y nada menos, que del abogado que representa al grupo de líder de esta banda, Jesús Constantino Rivera. Vean nada más entonces qué es lo que está escondiendo Hertz Manero, que él es el encargado de la Fiscalía, que quiere la autonomía, que no quiere ponerse en regla con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Vamos a ver, porque últimamente ha causado mucho revuelo, mucha discusión entre esta persona y Andrés Manuel López Obrador. Son muchas las personas que ya no están de acuerdo con cómo está llevando sus tareas, sus responsabilidades, porque no ha tenido resultados desde que inició el gobierno. Vamos a ver rápidamente lo que dice López Obrador sobre una discusión que hubo entre Hertz Manero y también Santiago Nieto. Buscando entendimiento, que haya una sana relación, que haya comunicación para definir qué se puede informar, qué no se puede informar, qué es lo que afecta el llamado debido proceso, cuáles son los límites. Y bueno, como lo escucharon ustedes, Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, se va a encargar de que no haya más estos choques entre Santiago Nieto, el director de la Unión de Inteligencia Financiera, y también Hertz Manero, de la Fiscalía, porque se supone que deberían trabajar en conjunto, se supone que deberían de hacer las mismas tareas según su especialidad, y todo lo contrario, lo único que están haciendo es causarle más problemas al presidente, más de los que ya tenemos. Vamos a ver esta otra nota de opinión que me llamó la atención presentárselas, de Sin Embargo, donde dice que Hertz Manero es el freno de Santiago Nieto. Nos dice, ¿qué intereses protege Hertz? Cabe recordar que estuvo al frente de la Secretaría de Seguridad Pública en el gobierno de Vicente Fox. Nos cuenta que el funcionario dio pormenores de cómo han congelado miles de millones de pesos de empresas que, por ejemplo, operan para los grupos de Sinaloa y de Jalisco, y que directa o indirectamente están relacionados con las operaciones financieras del señor Luna y sus empresas. De ahí que ella su general necesidad explicó que la Unión de Inteligencia Financiera a su cargo proceda al congelamiento de los bienes de quien fuera secretario de la Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón. Igual le congelaron varias cuentas al hijo del señor Guzmán, entre otras. Pero aquí lo que nos dice es que este hombre, Hertz Manero, lo único que está haciendo es detener a la Unión de Inteligencia Financiera para que no se hagan estos congelamientos, esta parte de detener a los delincuentes. Si ustedes se quejan de que López Obrador no ha agarrado al tomandante Borolas, que no ha agarrado a Vicente Fox, que no ha agarrado a Enrique Peña Nieto, no solamente es el gobierno federal, sino que depende de la Fiscalía, depende de la Unión de Inteligencia Financiera que se lleven a cabo las investigaciones para poder agarrar a estos dos o tres o mil expresidentes de México. No es nada más agarrarlos y ya. Recuerden que hay una ley que dice claramente que ningún presidente, expresidente puede ser juzgado solo si hace traición a la patria. Que no entiendo por qué para ellos no es traición a la patria el robar millones y millones de pesos, el quebrar una empresa como lo fue Pemex y bueno, tantas barbaridades que han hecho en nuestro país. Pero bueno amigos, estamos llegando al final de este video. No olvides dejarme en los comentarios lo que sea que opinas. Me encanta verlos y leerlos. Mi nombre es Karaluna, por otra que la Nación y nos vemos hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.